Respecto a lo que son las actividades del museo, nosotros vamos a estar con la muestra sobre Charles Darwin en el Uruguay. Darwin estuvo aquí, es la muestra. Hubo un problema de agenda y iba a ser inaugurada ayer por unas cuestiones vinculadas al Sistema Nacional de Museos. Va a estar siendo inaugurada en la segunda quincena, todavía no tenemos bien la fecha, pero creemos que es una actividad muy interesante, sobre todo para niños y jóvenes, por la vinculación con la ciencia que tiene dicha exposición. Esta exposición es una exposición que se montó primero a través del Sistema Nacional de Museos y el Museo de Historia Natural para recorrer los lugares, los departamentos donde Charles Darwin estuvo. Una vez que se terminó, conmemorando el año pasado los 190 años de su venida, una vez que se terminó, empezó a recorrer los demás departamentos del Uruguay y está vinculado también a lo que son las concepciones o un diálogo entre lo que era la ciencia pre-Darwin y post-Darwin que me parece que va a ser muy interesante que pueda ser visitado por grandes y también por chicos.